Aunque se mede la grandeza, es muy relativo, se puede medir por cantidad de hinchas, por cantidad de títulos, por cantidad... Para mí es por una constancia en la historia. Con sus 113 años de historia, el Club Nacional de Fútbol es el equipo con mayor cantidad de torneos internacionales oficiales ganados en la historia del fútbol mundial. El tema con las copas se ha contabilizado, se han empezado a contabilizar los torneos internacionales desde 1960 o 1958 cuando sale la Copa de Campeones de Europa, 1960 a la Copa Libertadores en Sudamérica, y desde a partir de ahí se empieza a contar lo que es títulos internacionales. Pero el fútbol nace muchísimo antes, en 1872 ya juegan Inglaterra y Escocia el primer partido internacional de selecciones. Y se han comido 60, 70 años de historia por la falta de información en los medios. O sea, por la falta de información y la falta de veracidad que había en los medios. Entonces el SIF nace con esta necesidad de devolverle al fútbol todos los orígenes que tuvo, que fue esa historia que conforma en este presente. Porque el fútbol, con el pasado, el presente y el futuro, es todo un hoy. Cuando llegó el momento del raconto de títulos, primero traté de buscar el que me sorprendiera. Entonces voy a buscar el equipo, los equipos de África en Norte, de Lalasle y de Egipto. Y no llegaba, ya le había contado a Boca que era el que estaba proclamando ese título de rey de copas con 19. Contando siempre desde el momento de que empiezan los campeonatos internacionales. Y no lo superaba a ninguno. En Real Madrid llegaba a 18, Milan 16, 17. El Peñarol me había quedado ahí manco en 12. Le conté independiente, obviamente, las copas anteriores, que no tenía demasiadas internacionales. Y cuando empiezo a contar a Nacional, tuve que contar 3, 4 veces porque se pasaba. Y bueno, llegó el raconte y fueron 21 y no lo conté de vuelta, 21, de nuevo 21. Nacional de Montevideo era el que más títulos internacionales sumaba en todo el mundo. 21 días.